Día décimo sexto, los cinco primeros sábados de mes. Hijo amado, te estaba esperando. Te hice sentir en tu corazón el deseo de encontrarte conmigo. No puedes dejar inconclusa esta preparación para la consagración a mi inmaculado corazón. Con mucha ternura he preparado treinta y tres lecciones de amor para dártelas a conocer. Cada lección es como una rosa de vivo color y de exquisito aroma. La sembraré en tu corazón. La rociaré con el agua viva que brota de la herida abierta del costado de mi Hijo Jesús. Por eso, ángel mío, mantente atento y vigilante. Porque el demonio te pondrá obstáculos, trabas para que no cumplas con este mi pedido de amor. Llamada maternal que agua a todos los hombres. No te entretengas en las cosas del mundo. El mundo sutilmente te separa de Dios. Sutilmente te aparta del camino que te lleva al gozo y felicidad eterna. Ora, porque la oración es el alimento que te fortalece en la prueba. Ora, porque la oración es el oxígeno que te mantiene vivo, unido al Señor. Ora, porque la oración es el medio divino que une tu corazón con el corazón de mi amado Hijo Jesús. Ora, porque la oración es columna vertebral que te sostiene, te da fuerzas para que camines tras las huellas de Jesús. Repara, repara, tienes una deuda que saldar con el Señor. Repara, es un buen tosanador a las heridas del cuerpo santísimo del Señor. Repara, restablece tu amistad con Dios. En este día, te pido que atiendas a la llamada maternal que vengo haciendo a la humanidad A través de los pastorcitos de Fátima, pedí los cinco primeros sábados de mes en reparación por las blasfemias que recibe mi Inmaculado Corazón de parte de muchísimos de mis hijos Grandes bendiciones, tesoros escondidos trae consigo esta práctica agradable frente a los ojos del Señor y frente a mi mirada maternal Cada primer sábado de mes te esperaré para abrazarte estrecharte en mi seno materno y prender fuego de amor santo en tu corazón Cada primer sábado de mes te esperaré para alentarte a caminar por la vía estrecha y angosta que te lleva al cielo Cada primer sábado de mes te esperaré para nutrir tu corazón con el alimento perdurable que te da salvación y vida eterna Cada primer sábado de mes extenderé sobre ti mi manto maternal te haré sentir que no estás solo Cada primer sábado de mes presentaré tus ofrendas al Señor te esconderé en mi Inmaculado Corazón y así el enemigo del alma no te hará daño Cada primer sábado de mes te pido reparar las blasfemias contra mi Inmaculada Concepción las blasfemias contra mi Virginidad contra mi Maternidad Divina rehusando aceptarme como Madre de los hombres las blasfemias de los que infunden en los corazones de los niños la indiferencia y el desprecio hacia mí que soy Madre Inmaculada las blasfemias de los que me ultrajan en mis sagradas imágenes yo prometo asistir en la hora de la muerte con todas las gracias necesarias para su salvación a todos los que el primer sábado de cinco meses consecutivos se confiesen, comulguen, recen el Santo Rosario y me hagan compañía durante un cuarto de hora meditando los misterios del Santo Rosario con la intención de ofrecerme un acto de reparación porque mi corazón inmaculado está rodeado de espinas por las blasfemias e ingratitudes de los hombres Hijo mío, conserva la humildad en tu corazón toma esta consagración como un gesto de misericordia de Dios para toda la humanidad quiero que todos los hombres aporten al triunfo del Inmaculado Corazón recuerda que la humildad atrae la mirada de Jesús sobre ti la consagración a mi Inmaculado Corazón abrirá tus oídos a mi voz sensibilizará tu corazón a mis palabras Virgen María tus palabras me han seducido tus lecciones de amor se han robado mi corazón espero que te quedes con él tu presencia en mi vida me lleva a caminar por los atajos que me adentran al cielo me separa del mundo y me conduce a profundizar en la ciencia divina que me hace santo, virtuoso tu presencia en mi vida me arrebata de las garras de Satanás y me lanza a tus tiernos brazos tu presencia en mi vida es como una lluvia de rocío que cae sobre mi espíritu y lo pacifica en este día tomo la resolución de abandonar el pecado ya no quiero separarme más de ti me moriría de tedio de melancolía ya no quiero herir el corazón de Jesús mi único deseo es ser tu soldado raso ser esclavo dispuesto a obedecerte en este día suscita en mi corazón la gracia de la virtud y de una vida de profunda oración porque el mundo distrae aturde e impide que escuchemos tu voz amorosa y la voz cálida y paterna de tu amado Hijo Jesús en este día te prometo con tu ayuda consagrarme a tu inmaculado corazón consagración que místicamente intercambiará nuestros corazones consagración que hará que tu manto maternal se extienda sobre mí y sobre todas las almas que han atendido a tu llamada en este día me comprometo a reparar los cinco primeros sábados de mes porque tu inmaculado corazón es herido por el desamor de los hombres quiero aprovechar ese raudal de amor y de misericordia que trae consigo esta práctica de piedad coronilla de las virtudes oh María nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes dulce corazón de María sé la salvación del alma mía oh María nos consagramos a tu corazón inmaculado para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes corazón de María digna de librarnos de todo pecado y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes dulce corazón de María sé la salvación del alma mía oh María nos consagramos a tu corazón inmaculado Para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo, corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos, oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre. Oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado, acude a depositar en ti los senos y deseos de su alma. Amén. Gracias. 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 Gracias.